Un libro, cualquiera de Muraca, por ejemplo, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo. ¿Un olor? La tierra mojada por la lluvia. ¿Qué es lo que nunca falta en tu cuarto de baño? Velas y jabones. ¿Un truco de belleza? Beber mucho líquido, hidratarme y dormir cuando puedo. ¿Un recuerdo de tu infancia? El patio de mi abuela de Ceuta. ¿Qué locura has hecho por amor? Pues no dormir durante mucho tiempo. ¿Qué te llevarías a una isla desierta? Buenos libros, comida, buena comida y amor. ¿El papel de tu vida? Está por llegar. ¿A quién admiras? Admiro a la gente que es genial en su trabajo y que además es genial como persona. Son personas geniales. ¿Una comida? Arroz, paella. ¿Una canción? La de Serrate. ¿Tu nombre me sabe a hierba? Cantará. Me canto. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpe de sol y de agua. ¡Gracias! Te digo a vos, a la que me sabe a aquí. ¡Gracias! ¡A vos, a la que me sabe a la que más me sabe a como persona! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!